Le recordamos a nuestra audiencia que nos encontramos en el estado Aragua, es la última parada de este cierre 21 días, del cierre de este del día de hoy de campaña, el día número 21 de esta campaña electoral, el candidato por el Frente Amplio de la Patria cierra la jornada del día de hoy, acá con esta parada en el estado Aragua. Vamos de inmediato a escuchar parte del sonido musical y ambiente que se vive acá en la avenida Bolívar del estado Aragua. ¡Vamos, Nico! 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 ¡Y ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí! ¡El candidato de la esperanza, de la prosperidad, el candidato del pueblo, Nicolás Maduro! ¡Vamos, Nico! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Nico! 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 Tenemos ¡Vamos, Nico! ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias, Chico! ¡Para la música! Y ahora sí ¡Aragua, Aragua, Aragua! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Agua! ¡Dónde está el pueblo herónico y el victorioso de Maracay! Y me pregunto yo desde lo más profundo del corazón de la patria ¿Quién gana el 20 de mayo? ¿Quién gana? ¿Gana Maduro? ¿Gana el pueblo? ¿Gana Venezuela? ¿Gana la patria? Hay que aprovechar, por supuesto hoy 12 Bájame la música un poquito ¡Gracias! 12 Sábado 12 de mayo ¡Mañana es el Día de las Madres! ¡Un aplauso para las Madres de la Patria! ¡Que Dios las bendiga! ¡Por siempre! ¡Por tanto y tanto amor! ¡Y así como mañana es el Día de las Madres! ¡Todos tenemos que salir a defender el 20 de mayo a la Madre Patria! ¡A la Madre Patria hay que quererla! ¡A la Madre Patria hay que cuidarla! ¡A la Madre Patria hay que defenderla! ¡Todos masivamente debemos salir a votar el 20 de mayo! ¡Por nuestra soberanía! ¡Por nuestra independencia! ¡Por este pueblo heroico y victorioso! ¡Una manito! 5 millones van por ahí para el candidato del pueblo ¡Levanta la otra manito! 10 millones van por ahí para el candidato de la patria ¿Cuántos votos son? ¡10! ¿Cuántos votos son? ¡10! ¡Son 10! ¡Son 10! ¡Son 10! ¡Son 10! ¡Son 10! ¡Son 10! ¡10 millones de votos! ¡Y la avenida Bolívar de Aragua se desbordó de amor de pueblo! De inmediato vamos a escuchar las palabras del gobernador bolivariano del estado Aragua con un fuerte aplauso a mi amigo Marcos Torres! ¡Chara vive! ¡Chara vive! ¡Chara vive! Chara vive, vive! Chara vive, vive! ¡ INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA! ¡CÓMO ES DE LA MURAL! ¡Como está la moral! ¡Que viva la patria! ¡Que viva el poder popular! ¡Que viva nuestro gigante y amado Hugo Rafael Chávez! ¡Que viva nuestro presidente obrero, protector de Aregua, Nicolás Maduro Moro! ¡Mi comandante, bienvenido a la Aragua potencia! ¡A la Aragua, cuna de la revolución! ¡A la Aragua, amada de nuestro gigante Chávez! ¿Por qué votar por ustedes? Porque estamos votando por la patria, estamos votando por las misiones, las grandes misiones, por el poder popular, por los CLAS, por la VCH. ¡El pueblo de Aragua está restiado con nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moro! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Fuerte! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Y con usted, el protector de Aragua, nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moro! ¡Que se oiga ese aplauso! ¡A la Aragua! ¡A la Aragua! ¡A la Aragua, amada de Guaica y Puro! ¡Por la memoria de Chávez, el triunfo será seguro! ¡Porque este 20 de mayo el presidente es...! ¡A la Aragua, amada de Guaica y Puro Moro! ¡A la Aragua, amada de Guaica y Puro Moro! ¡A la Aragua, amada de Guaica y Puro Moro! Olviden las amenazas, las cosas no son ajuros El sabio pueblo lo dice, con gloco no me aventuro Con el carnet de la patria se siente el pueblo seguro Con 10 millones fue el buche el presidente Maduro A Nicolás no le gana ni que le zumba y con juro ¡Vamos, mi pueblo, pa'lante, poco a poco y sin apuro! Al demonio del imperio se le puso el mundo oscuro ¡Pues duele a quien le duele al presidente es...! ¡Eso es...! Por toda esta Venezuela tenemos brindado un muro Del Tachira, la Guayana, del Suya, del Tabacuro Con el Petra respaldado, gas, petróleo y oro puro Con 10 millones fue el buche el presidente Maduro Por ser un hombre de paz humilde, doble y seguro Si podemos, somos malos, grito firme y bien duro No le vamos a entregar al país esos amuros Porque este 20 de mayo el presidente es... ¡Maduro! ¡El presidente es... ¡Maduro! ¡Vanada! Al pueblo de Maracay De Maracay con mi canto los saludo Les traigo buenas noticias Hoy saben en todo el mundo Que este 20 de mayo el ganador es Maduro Del Zulia hasta Cumaná Hasta Cumaná de Apuria del Tabacuro Por pueblos y caseríos se escucha una voz muy duro Que este 20 de mayo el ganador es Maduro El hombre que representa la esperanza y el futuro Es el presidente obrero, hombre de ideales puro Hijo de Simón Bolívar, de Chávez y Huayca y Puro Prepárense, contendores, porque mi gallo es Maduro ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva la Revolución Bolivariana! Este 20 de mayo, Aragua y toda Venezuela Aragua y toda Venezuela votarán por Nicolás Maduro 10 millones de votos En homenaje a Hugo Chávez Soy un cantador llanero Verdad llanero, tengo sangre de llanuro Con mi corazón llanero Al pie generpa lo juro Que este 20 de mayo el ganador es Maduro Son 10 millones de votos Verdad de votos según lo que yo calculo El pabellón de ocho estrellas con el himno y el escudo Saldrán todos a la calle a darle el voto a Maduro Hoy el águila norteña nos ronda como Zamuro Codiciando las riquezas de este país lindo y puro Zoro, diamante y bauxita, el coltán e hidrocarburos Pero nunca volverán mientras gobierne ¡Maduro! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva la Revolución Bolivariana! ¡Que viva Maracay! ¡Que viva Aragua! Un aplauso fuerte para Cristóbal Jiménez ¡Y ahora sí! ¡Aragua! ¡Aragua! ¡Aragua heroica y victoriosa! ¡Esas manos arriba! ¡Muéstrale las manos al mundo Aragua! De inmediato Vamos a escuchar Al candidato de los humildes Al candidato del pueblo Al candidato de la prosperidad económica Al candidato de la patria de la soberanía, de la independencia. Una ovación de amor para Nicolás Maduro. ¡Que viva Maracay! ¡Que viva el pueblo heroico de Aragua! ¡Que viva Maracay! Estábamos en Cabima. Hace dos semanas, sábado, estábamos en el oriente del país, en Barcelona. Ayer estuvimos en Valera, en Acarigua, en Cumaná, y he visto grandes movilizaciones populares tengo que decirlo, he visto el pueblo, le he visto los ojos y el alma al pueblo de punta a punta en todo el territorio nacional. Pero hoy, sábado 12 de mayo, a siete días de la victoria popular, tengo que declarar, Maracay ha hecho la más grande movilización de toda la historia política de la revolución bolivariana en el estado de Aragua. ¡Récord mundial! ¡Aragua! Impresionante Se lo dije al pueblo de San Fernando de Apure Hace 3, 4 horas Estaba en Apure Calor de 42 grados Centígrados a la sombra Y con el pueblo eso llegaba a 100 grados centígrados El calor del pueblo es el calor más hermoso y maravilloso Que puede existir Y que uno puede percibir y sentir en la vida Se lo dije a la Apure también Se lo digo a Maracay Se lo digo a Aragua Por aquí pasó Chávez, compadre Y yo voy tras la huella de Chávez Yo voy Por el mismo camino de Chávez Fue mi gran maestro Nos enseñó a amar a Maracay Como cuna de la revolución bolivariana Como cuna del movimiento bolivariano revolucionario 200 Nos enseñó a amar a Aragua Como la tierra de la encrucijada y de todos los pasos Por donde pasó Bolívar Miranda Por donde pasó Zamora Esta cuna revolucionaria que es Aragua Y que jamás le ha fallado a la revolución bolivariana Tras los pasos Tras el legado Tras el sueño del comandante Hugo Chávez ¿Y cuál era el sueño de Chávez? El sueño de una Venezuela grande Potencia, solidaria, igual ¿Cuál era el sueño de Chávez? El sueño de un pueblo dignificado Amado, de pie, protegido Y ese es mi sueño Ese es nuestro sueño Aragüeños y aragüeñas Vengo a decírselo Tengo el mismo sueño de Chávez Y si el 20 de mayo Ustedes me hacen presidente de la república Juro que voy a entregar mi vida entera Por la felicidad Por la prosperidad del pueblo Por la paz de la patria ¡Se los juro! ¡Aragüeños! 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 En esta tierra, bajo este sol Le dejo mi saludo A todo el pueblo de Aragua Impresionante La movilización Me lo decía un periodista ahorita ¿Ustedes escucharon la rueda de prensa? ¡Sí! Un periodista me preguntaba Si el imperialismo norteamericano Ha declarado que no va a reconocer Las elecciones de Venezuela Por las elecciones mismas O porque yo voy a ganar Yo le dije Mira De verdad, de verdad Se los digo a ustedes, mujeres No me importa un carajo Lo que opina el imperialismo norteamericano Lo que me importa Es el destino de mi patria Es el destino Del pueblo de Venezuela Es lo que me importa a mí Por ahora y para siempre Por hoy y por siempre Allá ellos con su complejo De superioridad Allá ellos con su complejo Del club club clan Que gobierna Washington Allá ellos Con su supremacía Racista blanca Su supremacía imperialista Por ahí han salido Varios voceros del imperialismo A decir Maduro Ellos me llaman Maduro Maduro Suspende elecciones presidenciales Ya Maduro Y yo le digo también en inglés En Venezuela No se suspende elecciones Carajo Y en Venezuela El 20 de mayo Llueva Truene ¿Para qué? Habrá elecciones Y punto No se diga más Porque quien decide Sobre la vida política Sobre la vida Constitucional de Venezuela ¿Quién decide? Washington Donald Trump O el pueblo de Venezuela Así de sencillo El que quiera salir a votar Tiene garantizado El respeto a su voto La libertad El secreto del voto Tiene garantizado todo Venezuela Venezuela tiene el sistema electoral Más moderno y seguro Del mundo entero Ustedes lo saben ¿Verdad? Yo tengo fe Que el domingo 20 de mayo Las inmensas mayorías De ciudadanos y ciudadanas De nuestra patria Venezuela Van a salir a votar Pero yo quiero enviarle un mensaje especial Al carnet Al carnet de la patria A los carnetizados A los 17 millones 500 mil carnetizados Del carnet de la patria La cosa es dando y dando ¿Verdad? La patria te protege Y tú proteger Y tú proteger la patria Con tu voto Libremente Son 16 millones 500 mil ciudadanos Y ciudadanas Que tienen su carnet de la patria Levanten el carnet de la patria Con orgullo Yo le hago un llamado A todos los carnetizados La cosa es dando y dando Ustedes me entienden ¿Verdad? Pero además yo he preparado Un premio especial Para todos los carnetizados Del carnet de la patria Que vayan a votar El domingo 20 de mayo Vale la pena ¿Verdad? Dando y dando Hay que fortalecer la democracia Ejerciendo el voto Como hicimos el año pasado ¿Quién eligió al gobernador Del estado de Aragua? El embajador gringo El presidente de Colombia Lo eligió el pueblo de Aragua En libres comicios Con voto secreto Con voto secreto Directo y universal Y aquí en Aragua La oposición Lazo a sus candidatos También Pero al final En Aragua Como va a pasar El 20 de mayo Ganó El gran polo patriótico Y nuestro gobernador Marco Torres Resultó electo gobernador Con el 60% De los votos Del pueblo ¡Vamos Marcos! ¡Vamos Marcos! ¡Vamos Marcos! ¡Vamos Marcos! ¿Y quién eligió A los alcaldes En el país? ¡Es de Cajón! ¡Es de Cajón! ¡Es de Cajón! ¡Es de simple racionalidad! ¡El mundo tiene que entenderlo! ¡La derecha oligárquica De América Latina Tiene que entender! ¡No puede meter sus narices En Venezuela! ¡La elección Del presidente De la república En Venezuela Es un asunto interno Que solo le compete Al pueblo soberano Que vota y decide Aquí en nuestra patria Aragua Aragua ¿Están pidiendo agua? Ya está pegando El calor fuerte por favor. Aragua, yo he escuchado, era Aragua, y ella decía, más agua, Aragua, agua. Bueno, por favor, la logística del acto, compañero. Yo le traje buenas noticias a Aragua y quiero anunciarla. He recibido la solicitud del gobernador Marco Torres para hacer una gran inversión en salud. Un millón ochocientos doce mil millones de bolívares para completar la reparación del Hospital Central de Maracay y el Hospital José María Benítez de la Victoria. Aprobado. Igualmente, en el plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, muy importante, estoy aprobando los recursos para pasar de cuarenta mil viviendas reparadas integralmente a cien mil viviendas en el estado de Aragua, nada más, por Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. También quiero decir en la gran misión Vivienda Venezuela, hasta ahora hemos construido y entregado ciento trece mil viviendas viviendas con llave en mano. Tomen nota, tomen nota de mi compromiso. Yo no soy un candidato presidencial que viene a prometer nada, yo no vengo a prometer, yo vengo a comprometer, a comprometerme con el pueblo, a jurar compromiso. Hemos entregado, Marcos Torres, ciento trece mil viviendas. Te aprobé recursos para construir doscientas cuarenta mil nuevas viviendas de la gran misión Vivienda Venezuela. Igualmente, Aragua. Me ha propuesto el gobernador, un micrófono para el gobernador, por favor, acérquese aquí, por favor, vamos para allá adelante. Vamos aquí adelante, fíjense ustedes. Me está solicitando, por favor, pónganle volumen a este micrófono. Me está solicitando, Aragua, atención, esto tiene que ver con los clap, atención los clap. Por favor. Sí, mi comandante, con esos recursos vamos a potenciar y a profundizar la distribución de los clap, el almacenamiento. Actualmente se están atendiendo quinientas veinte mil familias en el estado de Aragua. Y con este centro de acopio será el principal centro de distribución de toda la región central. Me está solicitando seiscientos ocho mil millones de bolívares para el centro de acopio, para aumentar los clap. ¡Aprobado para los clap! ¡Aprobado! Igualmente, en el plan económico de la patria, en el plan dos mil veinticinco que traigo aquí, el plan de la patria dos mil veinticinco, tengo contemplado y lo voy a adelantar. Estaba esperando que pasara el veinte de mayo, pero no voy a esperar. Acabo de firmar el decreto declarando al estado de Aragua y todas sus zonas industriales, zona económica especial para invertir el petro, para uso del petro. Zona económica especial para la producción, para la exportación. San Petro. Y designo en el decreto al gobernador Marco Torres como autoridad única de la zona económica especial del estado de Aragua. Y le apruebo y le entrego veinte millones de petro como fondo único de inversión, que son más de mil doscientos millones de dólares para Aragua nada más. ¡Cúmplase! Transporte. 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 El transporte, saben ustedes, ha sido afectado por un sabotaje del sistema de transporte, pero también por falta de mantenimiento. Hay que hacer una inversión mayor. Yo por ahora para paliar la situación de transporte, dado que tenemos nuestra fábrica de autobuses Yutón, voy a aprobar una donación especial de 100 autobuses de industria Yutón para los sistemas de transporte de Maracay y de todo el estado de Aragua. ¡100 nuevos autobuses! 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 Tenemos que avanzar en cada uno de los temas. Tenemos que unirnos cada vez más. Yo lo decía hoy en Apure. Quiero enviarle un saludo a las UVC del Partido Socialista Unido de Venezuela. Quiero enviarle un saludo a las redes del Movimiento Somos Venezuela. Quiero enviarle un fuerte saludo al gran polo patriótico. Un periodista internacional me preguntaba, Maduro, así me dicen ellos, Maduro, ¿qué es el chavismo? Y yo le dije, el chavismo es una fuerza telúrica de la historia. El chavismo es el bolivarianismo auténtico en el siglo XXI. El chavismo es más allá de los partidos políticos, aunque tenemos poderosos movimientos sociales conocidos. El chavismo va más allá de Nicolás Maduro Moro, que es el líder del chavismo hoy por hoy en Venezuela, como lo determinó Chávez y lo apoyaron ustedes. Pero yo le dije, el chavismo es más allá. El chavismo es una revolución espiritual en el pueblo. El chavismo es la revolución del amor en el corazón de millones y millones. El chavismo es una familia. El chavismo es una gran familia. La familia de la patria, la familia de la dignidad, la familia de la identidad nacional. El chavismo es una gran familia. El chavismo es una gran familia. Que sabemos enfrentar las buenas y las malas. Que nos comemos juntos las verdes y los maduros. Que sabemos estar unidos en las malas y en las buenas. Con vacas flacas o con vacas gordas. El chavismo nació para cambiar Venezuela. Y la ha cambiado. Pero todavía nos falta mucho por cambiar. Todavía nos faltan muchas cosas que están mal. Hay mucha burocracia. Hay mucha corrupción. Y yo quiero meterme de frente contra la burocracia y la corrupción con el apoyo de mi familia, del pueblo chavista. Vayamos juntos cambiando todo lo que tenga que ser cambiado para mejorar. Yo quiero que vayamos juntos. Yo quiero que vayamos juntos a enfrentar las mafias económicas de los bachaqueros. Las mafias económicas que suben los precios. Quiero hacer justicia con el pueblo y junto al pueblo. Quiero que cambiemos y renovemos la faz política del país. Quiero hacer un nuevo gobierno que gobierne a un pueblo que vaya avanzando y superando dificultades. Quiero hacer las cosas de nuevo. Hacerlas bien. Hacerlas mejor. Junto a ustedes. Ustedes me conocen. Soy Nicolás Maduro Moro. Ustedes me conocen. Y saben de lo que soy capaz. Saben que ya no soy aquel novato que hace cinco años vine a recibir su apoyo. Ya no soy un candidato novato, no. Ahora soy un presidente maduro, capaz, comprometido. Que he aprendido a amar al pueblo cada vez más. Que entiendo cada vez más la conciencia y la fuerza del pueblo. Y que estoy dispuesto si ustedes me hacen presidente. Si ustedes votan por mí el 20 de mayo. Si ustedes votan por Nicolás Maduro Moro. Estoy dispuesto a dar mi vida entera por la protección y la vida del pueblo entero de Venezuela. Así lo juro. Así lo juro frente a ustedes. Son diez. Son diez. Son diez. Son diez. Que se escucha en Washington. Son diez. Son diez. Son diez. Juntos todo es posible. Unidos con una sola familia. Los chavistas, los bolivarianos. Los patriotas, los revolucionarios. Los militantes, los independientes. Unidos todos en Aragua. Aragua. Siempre Aragua ha sido fiel con la revolución. Pero tenemos que prepararnos. Préstame la ficha, por favor. Quiero enviarles un mensaje a ustedes. Atención, gobernador. ¿Quiénes de ustedes tienen carné del Partido Socialista Unido de Venezuela? En Aragua se sacaron el carné. 480 mil militantes del PSUV. Si cada uno de ustedes, el domingo 20 de mayo, cuando suene la Diana Carabobo, se levanta a las cinco de la mañana y todos los que tienen carné del PSUV se van a votar tempranito. Luego les queda el día entero para ir a buscar un votante. Cada uno de ustedes un votante que no tenga carné del PSUV. Y podríamos llegar a 600 mil votos de Aragua sería la votación más grande en la historia de Aragua. ¿Ustedes me entienden? ¿Ustedes me entienden? ¿Yo me explico bien? Sí. Por ejemplo, tú, mujer. Tienes carné del PSUV. Sí. ¿Tú ya tienes las personas que vas a llevar a votar? Sí. ¿Cuántas vas a llevar? Sí. ¿Uno por diez? Sí. Mejor. Cuando suene la Diana Carabobo, cuando suene la Diana Carabobo, Aragua a la carga. ¡Venezuela a la carga! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, tú no, mentira. Tú tienes 20 años. Tú sí. Tienes el pelo blanco así como yo. A las 5 de la mañana prendemos el equipo de sonido y la Diana Carabobo debe sonar en todo el estado de Aragua, en todo Maracay. Para ir a votar con ánimo, con energía, con alegría. Con la conciencia superior que hemos construido en estos años de lucha. Con la fuerza de la revolución espiritual que nos acompaña. Yo le pido al Padre Creador las bendiciones para el pueblo de Aragua. Yo le pido al Padre Creador las bendiciones para el pueblo de Maracay. Y le pido a nuestro Señor Jesús, a Cristo el Redentor, que bañe con su sangre sagrada al pueblo de Venezuela y nos dé la victoria, nos dé la paz. ¡Suscríbete al Padre Creador! En Maracay o en Barcelona? En Maracay o en Cabima? Me dicen que a esta hora hay una marcha gigantesca en Caracas, en Carapita, Antímano, en el sur de la ciudad, en Mamera. ¿No tenemos imágenes? ¡Mamera! 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 Nosotros vamos con ese amor Porque a mí me importas el pueblo Me importas tú, como dice la canción Porque a mí Estás tú y tú Me importas tú y tú Y tú y nadie más que tú Vente, Silvia, vamos a bailar, Silvia Hoy es sábado y el cuerpo lo sabe Es sábado y el cuerpo lo sabe Cuidado con lo que hacen hoy en la noche Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú Y nadie más que tú Me importas tú y tu amor Me importas tú y tu destino Por eso esta es la revolución de la familia La revolución del amor Y yo le pido a ustedes Que en familia unidos Como patria unida Con la luz de nuestro padre creador Vayamos el domingo 20 de mayo A escribir una nueva página de la historia Domingo 20 de mayo Victoria popular Victoria del pueblo Que viva la victoria del domingo 20 de mayo Que viva el pueblo de Aragua Que viva la patria Que viva Bolívar Que viva Chávez Aragua Maracay Te amo Aragua Maracay Hasta la victoria siempre Venceremos Venceremos Aragua, Aragua, Aragua Ajá